...amor y no recibe más amor quien... ...no recibe más amor quien da más amor. Esto era lo que más me chocaba del amor. Pero recibe más amor quien logra generar que otra persona le dé su amor, ¿entendés? Esas son las personas que reciben más amor. Y no sé si está mal, simplemente es así. El amor no hay cosas que des y tengas más. No tiene sentido, no tiene lógica. No pierdes razón. Pero el amor, si vos lo das, te genera más amor, ¿entendés? El amor no tiene lógica. O sea, lo único que... Y si te lo das a vos mismo, si te lo quedas para vos, también generás más amor. Generás más amor amándote. Lo único que no tenés que hacer con el amor es dejarlo ahí, encerrado. Conservarlo, guardado y dejar que se pudra, ¿entendés? Entonces, no es como, yo valgo, yo no valgo, tal.